Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Regla de Tres. Ya estamos en vivo y en directo para llevarles la información en cuanto a las encuestas y para ellos tenemos a dos invitados. Tenemos a la diputada Lucrecia Hernández Mack, que corre por el Estado Nacional por el Partido Semilla, y a un periodista internacional, Mike McDonald. Vamos a hablar acerca de las encuestas y luego vamos a tocar temas de cómo se está llevando a cabo esta contienda electoral 2019. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en Regla de Tres. Es un gusto y un placer tenernos acá. Y nos gustaría saber de forma general cómo están viendo este cambio que va poco a poco de las encuestas. Por favor, Mike. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos viendo los resultados iniciales ahora. Falta mucho todavía. Nosotros vemos en los resultados iniciales que van conforme a lo que vimos en las encuestas de la semana pasada. Hubo una encuesta de Ced Gallup y una encuesta de Prensa Libre que mostraron a Sandra Torres y ya maté en primer y segundo lugar. Y luego hubo una batalla entre otros tres candidatos para subir a segundo lugar y tal vez llegar a una segunda vuelta. Entonces estamos viendo en este momento con los resultados iniciales resultados muy cercanos a lo que vimos en las encuestas de la semana pasada, las últimas encuestas antes del voto. Alejandra. Por favor, López. Bueno, no. Por parte de Movimiento Semilla no tenemos un binomio presidencial. Ustedes saben que Telmaldana era nuestra candidata a la presidencia y desafortunadamente nos metieron zancadea los corruptos y no logramos inscribirla. Pero definitivamente estamos muy al tanto respecto a quienes puedan pasar a una segunda vuelta, porque lo más seguro es que tengamos una segunda vuelta. Y esperemos que quienes pasen sean personas que puedan seguir la lucha contra la corrupción. Lo vemos difícil, pero por eso mismo, por parte de Movimiento Semilla, hemos puesto ahí sí que todas nuestras ganas y energías en Congreso, porque finalmente va a ser el Congreso el que haga el contrapeso democrático a quienes vayan a quedar en la presidencia. Pero es importante conocer parte de su opinión acerca de cómo se está dando este movimiento en cuanto a sube y baja las encuestas, y no son básicamente, como se dice en los medios de comunicación, la última encuesta publicada por esta empresa encuestadora. Grecia, ¿cómo vamos ya con los conteos? Si nos puedes hablar. Bueno, en realidad vemos en estos primeros índices o en estas primeras gráficas que representan realmente el 1% del conteo total. El escrutinio hasta ahora hay 245 mesas tan solo procesadas, que no es nada en comparación a todo lo que nos queda, pero las primeras gráficas nos muestran lo que ya veníamos nosotros conociendo a través de medios de comunicación, redes sociales, a través de encuestas. Y ahí justo en pantalla vamos a ir poniendo esta primera gráfica. Se nos ha complicado un poco el asunto porque la página del Tribunal Supremo Electoral ha saturado, se ha colapsado totalmente, pero aquí tenemos unos primeros resultados y como vemos el partido Vamos va liderando hasta el momento en las mesas que ya han sido procesadas en la ciudad capital, esta gráfica con un 18%, luego tenemos al partido Humanista con un 14%, al partido UNE con un 13.622% y el resto de partidos políticos que ya vemos en la pantalla que también siguen acumulando votos hasta esta hora del día. Las encuestas hasta el momento son resultados preliminares, en cada momento están cambiando, nosotros que estamos acá estamos viendo que estos porcentajes cambian, pero sin lugar a duda hubo un momento en el cual el partido Humanista estaba en segundo lugar y ahorita vemos que definitivamente el partido Vamos lleva un 17.79% y une un 16.32%. Son porcentajes bastante cercanos y si este fuera el resultado final pues nos iríamos creo que a una segunda vuelta con Vamos y el partido UNE en presidenciables. Realmente pues es un panorama creo que varios guatemaltecos ya veíamos que así iba a estar pintado este resultado, esperamos el voto del interior porque realmente falta demasiado y como comentó Grecia es el 1%, el que tenemos ahorita es el 1.17%, realmente es una muestra si lo vemos así, pero ahí ya vamos teniendo cierta información. Aquí se va a dar este comparativo que es en todos los procesos electorales, que es el comparar quién decide al final o quién pone al presidente, es decir, el área urbana o el área rural sin duda alguna. ¿A qué opinión les merece? Bueno, en el caso sabemos que el padrón de esta elección es principalmente urbano, alrededor del 65% del padrón electoral es urbano y también hay que tomar en cuenta que el antivoto de Sandra Torres es justamente en el área urbana. Entonces, si el conteo que llevamos hasta el momento es principalmente del departamento de Guatemala o de áreas urbanas que son los resultados que más rápido entran, pues no podríamos decir que todavía se haya establecido una tendencia. Es posible que en la medida que entre el voto rural podamos ver algunas modificaciones. Yo creo que va a ser de esperar un poquito para ver más eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que nos faltan los áreas rurales. Eso es donde Sandra Torres es muy fuerte. En las zonas rurales, ella tiene un voto de rechazo muy alto en la capital y en los áreas urbanos. Entonces, tenemos que ver si ella logra superar ese voto de rechazo y si ella mantiene ese base de apoyo en los zonas rurales que ella tenía en 2015, donde tenía un buen desempeño en las áreas como Petén y en Izabal y en las zonas menos pobladas y en la zona rural del país. Ok, Mike, una de las cosas que llama mucho la atención es en cuanto a las encuestas que se ven publicadas. ¿Por qué tardaron tanto las encuestas para salir? O sea, todo tiene así un porqué. También vemos lo del fiscal contra delitos electorales, vemos también a Leopoldo Guerra que pide vacaciones. O sea, todo nos da la suficacia. A veces dicen que puede haber un fraude electoral, pero de tu punto de vista como periodista internacional, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo creo que una de las cosas que atrasó mucho a las últimas encuestas fue que no sabíamos quién iban a ser los candidatos hasta muy tarde. Era un periodo muy corto de campaña y estábamos esperando resoluciones sobre los tres principales candidatos. Entonces, no tenía mucho sentido hacer una encuesta cuando los candidatos no estaban definidos. Y creo que fue en mayo, a pocas semanas de la elección, que sabíamos que teníamos definido que no iba a ir la madana, no iba a ir sobre Ríos. Entonces, todos, o sea, la prensa internacional, los encuestadores, todos estábamos esperando a ver quiénes fueron los candidatos finales y qué iba a ser la lista definida de los candidatos. Y una encuesta requiere tiempo. O sea, son una semana o dos semanas de trabajo, porque tienen que ser muchas encuestas y cuestionarios. Entonces, sí, yo creo que eso fue la principal razón, porque hubo mucha incertidumbre hasta muy tarde en esta elección. Ok, muchísimas gracias. Lucrecia, una de las cosas, por ejemplo, en cuanto a la participación de Telmaldana, sabemos que hubo mucho revuelo, una polarización del país, digámoslo así, unos a favor, otros en contra, pero desgastó mucho al país en cuanto que iba, no iba, como lo hizo Suri Ríos. Pero al final, Telmaldana acepta, no me dejaron participar, pero ella dio una opinión en cuanto a Telma Cabrera, que le ayudó de una forma. Otros criticaban a analistas, decían que por qué, en vez de, no apoyar, sino de mencionar ese nombre, decir, el momento de decir, apoyo a mis diputados que van por el Estado Nacional, que sabemos que ustedes van a tratar la manera de que ella pueda regresar al país, o me equivoco. Sí, bueno, como dijo Mike, ¿verdad? El problema de las encuestas, o sea, las encuestas tuvieron este problema de que por lo menos cinco, fueron cinco candidatos a la presidencia, incluyendo a Telma Aldana, pues fueron eliminados de alguna manera de la competencia electoral, y esto definitivamente haber afectado. En el caso de Telma, yo no creo que haya habido una polarización necesariamente, había bastante apoyo para que ella pudiera ser candidata. De hecho, por estar en el Estado Nacional, nos tocó ir a todo el país, y el apoyo y la expectativa sobre su participación era muy alta. Pero sí, definitivamente, la incertidumbre afectó, y se reflejaba justamente en las encuestas, a la hora de ver, 30, 40% de no sabe, no responde, ¿verdad? O sea, la cantidad de indecisos en las encuestas fue altísima. Y, bueno, sabemos perfectamente bien que en el caso de Telma, pues hubo por lo menos 17 denuncias, de las cuales una fue forzada, fue forzada, los mismos fiscales comentaron que se les presionó para poder llevar a cabo la denuncia. También hay señalamientos al juez, que fue el encargado de girar la orden de captura. Sabemos que había un plan para asesinarla, ¿verdad?, en el momento en que ella regresara. Por lo tanto, esto también generó, digamos, muy poca tensión sobre... O sea, la tensión se fue hacia su situación legal, ¿verdad? Hacia su no estar aquí en Guatemala, hacia las amenazas a su integridad física, más que a la capacidad de hacer campaña. Nosotros como OSEMIA trabajamos un plan de gobierno muy bueno. Lástima, realmente, que no lo pudimos presentar. Pero nos hubiera gustado más que la campaña fuera de propuesta y de presentación de cuadros. Sin embargo, toda esta incertidumbre legal de Telma Aldana, como de otros candidatos y candidatas, hizo que la discusión electoral fuera sobre van a participar o no van a participar, más que las propuestas de los proyectos políticos. Y, bueno, en el caso de la respuesta que ella dio respecto a Telma Cabrera, pues fue a raíz de una pregunta que le hicieron en una entrevista. Pero ella sí, definitivamente, después estuvo dando en entrevistas y también, a partir de redes sociales, todo su apoyo a los candidatos a diputados y diputadas del movimiento OSEMIA, señalándonos como que somos la reserva moral de la política en Guatemala. Y, bueno, justamente OSEMIA eso ha buscado, ¿verdad? Cómo reconciliar la ética con la política. Alejandra, ¿qué opinión te merece... Lucrecia, perdón. Lucrecia, ¿qué opinión te merece respecto a este tema de la discrepancia de criterios institucionales que se dio en este proceso electoral? ¿Ustedes, su partido, pues sufre esta discrepancia de criterios? Sí. Bueno, nosotros sí vemos que el cambio de reglas a partir de las reformas en la ley electoral y de partidos políticos que se dieron en el 2016, primero fueron reglas que cambiaron y que quedaron muchas en la ambigüedad. Y que el mismo Tribunal Supremo Electoral no se puso a la altura y a tiempo para poder definir esos, digamos, cerrar los vacíos o llenar esos vacíos legales que quedaron. Estamos hablando en temas como el financiamiento, el financiamiento electoral, quedaron muchas ambigüedades, sentimos que no se permite o no se motiva el financiamiento transparente, digamos, de pequeños aportes, porque pedían que cualquier financiista, sean cinco quetzales o fueran 50 mil quetzales, todos los financiistas debían abrir un libro de financiamiento, ya sea en aporte, en especia, ya sea financiero, ya sea para formación política. Y esto es lo que hace reducir eso. Otra cuestión es que no se ha tocado el tema de democracia interna en los partidos políticos y no digamos el plan de medios, por ejemplo, que tuvo el Tribunal Supremo Electoral, no fue motivo suficiente para que los medios de comunicación se inscribieran y entonces vemos básicamente una campaña electoral con muy poca información, ¿verdad? Exacto. Creo que no se instruyó ni medios de comunicación, ni partidos políticos, ni a la población misma, ¿no? Y de ahí no digamos otras, digamos, reglas que parecieran que fueron muy arbitrarios y muy discrecionales, porque vemos que están participando transfugas, incluso hay candidatos que han sido condenados por casos de narcotráfico y sin embargo no pudieron, no quisieron inscribir a Telma Aldana, ¿verdad? Por un supuesto caso de una, de un, de alguien que no dio unas clases en el Ministerio Público. Entonces, vemos ahí que hay una discrecionalidad, recientemente también hubo declaraciones de que a lo mejor sí hay candidatos que no deberían de estar y faltan algunos que deberían de estar y eso obviamente lo que señala es que el Tribunal Supremo Electoral ha sido un buen aparato para organizar elecciones, pero todavía no ha asumido su rol clave para fortalecer la democracia de Guatemala. Mike, dentro de Guatemala tenemos una percepción de un proceso electoral bastante manipulado. En el exterior, ¿cómo se ve este proceso y cómo perciben el evento que estamos teniendo hoy, la fiesta patria de la selección? Sí, bueno, yo creo que esta fue una campaña atípica, como mencionó Lucrecia, hubo muchos cambios de reglas, no todo el mundo entendió cómo se iban a aplicar esos cambios, había alguna, una incertidumbre sobre los candidatos, como mencioné antes, entonces sí, era una campaña atípica y incluso yo he escuchado a candidatos que se han quejado también de la corta campaña que han tenido y he escuchado preocupaciones sobre cómo afectaría eso a la participación, si iba a ser baja, porque la gente no se sentía informada, entonces yo creo que eso es lo que vimos en esta campaña. Muchísimas gracias, en serio, por compartir con nosotros en cuanto al proceso electoral, sus puntos de vista, cómo lo están viendo y es importante conocer parte de cómo se ve en el exterior del país, o sea, todo ese proceso. Un mensaje para cada uno de ustedes, para la población que nos está viendo en este preciso momento, independientemente, hagamos historia, dijo Tel Maldana, pues se va a hacer historia, dependiendo, aceptar los resultados, independientemente, porque es una era democrática, por favor, Lucrecia. Sí, bueno, estamos en 2019, debería de ser un año en el que nosotros, a partir de nuestro voto, logramos hacer una depuración en las diferentes instituciones de gobierno y en las diferentes papeletas, entiéndase la presidencia, el Congreso, las municipalidades y el Parlacén, esperemos los resultados, esperemos que tengamos los mejores resultados para Guatemala y sí quiero hacer un llamado de atención a que estemos también pendientes de los resultados en el Congreso, no solamente de la presidencia y también de nuestras municipalidades correspondientes. ¿Más, Mike? No, nosotros estamos esperando los resultados, vamos a ver qué pasa hoy cuando vienen más votos, hay mucha gente en los Estados Unidos donde están nuestros lectores, la mayoría de nuestros lectores, que están pendientes de lo que pasa, no solo migrantes, sino que inversionistas inversionistas en Guatemala, tenedores de bonos, hay mucha gente que quiere saber qué pasa con la migración, qué propuestas tiene el próximo presidente para cometer la seguridad, la violencia, la pobreza, entonces estamos atentos a ver lo que pasó hoy. Y una de las cosas importantes como podemos decir y resaltar que Mike es periodista internacional que cubre Reuters, una de las cadenas más importantes a nivel mundial que damos a conocer parte de la noticia que puede afectar y tener una percepción diferente a nuestro país, pero tenemos... Como pueden ver, tenemos un regalo y dentro del regalo tenemos varios papelitos que contienen un reto, ¿les parece? Lo único es que no tienen opción de elegir si lo hacen o no porque lo tienen que hacer. Bienvenidos a Regla de 3 TV. Así que las damas primero, por favor, muévanos ahí, por favor. La vida está llena de reto, aunque parezcan pequeños. Imiten un caballo. Dios mío. Vamos a ver cómo le piden a la primaria. Ay, no, por Dios. Bueno. ¿Cómo la visita? ¿Cómo se queda aquí? Muy bien. Vamos a ver, Mike. Muévalos, muévalos. Bueno, está un poco... Un chiste. Después de tanta seriedad. Uy, no sé, voy a tener que pensar en eso. Chiste internacional, por favor. Chiste internacional. En inglés, si no te entienden, en inglés. No, no, no. Reímos de todas formas. Vamos a reír, te prometemos. ¿Por qué le habló en inglés? ¿Por qué se cruzó la calle? Para llegar a la estación de Shell. Ana, por favor, mi lengua, explícaselo. ¿Qué es lo que quería decir? Obviamente, no se va a poder entender como cuando se dice inglés. Hay tanta gracia cuando se traduce. Paga openenglish.com. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos con todas las personas que están sintonizando Regla de 3 TV. Compartan, recuerden el hashtag que yo cumplí. Y así que seguimos aquí conociendo las estadísticas alentadoras y no tan alentadoras en cada momento. Juegan con nuestro corazón. Esto está peor que el novio. Pero ahí vamos. Bueno, es un momento crucial. Ya en este momento se siente en el parque de la industria desde donde estamos transmitiendo y llevando esta cobertura. Se siente la tensión, los nervios, todo mundo corriendo de arriba abajo, nosotros también. Y creo que la emoción ya la estamos sintiendo todos los guatemaltecos. Las encuestas o hasta el momento o las gráficas hasta el momento no mienten. Vamos a esperar en el transcurso de la noche qué sucede con el destino de nuestro país. A ustedes los invitamos para que sigan conectados con nosotros en esta cobertura. Ok. Muchísimas gracias por acompañarnos en Regla de 3. Dinosme. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.